Está bien Basado en el libro que inspiró a millones de niñas lloronas adictas a Tumblr Viene el romance que hizo del cáncer, lo que Crepúsculo hizo por los vampiros, bajo la misma estrella Viaja a través de una conmovedora historia sobre el cáncer de una chica es llevada con alegría Sexo y unas extravagantes vacaciones por Europa Pero en lugar de endulzar la verdad, prepárate para dos personajes equilibrados con poderoso mensaje Todo lo que amas, morirá Conoce a Hazel y su compañero Bolso Ella es una joven y lista chica, quien más que solo una sobreviviente del cáncer, ella es una completa depresiva La depresión no es un efecto de cáncer, es un efecto de morir El mundo de Hazel se transforma cuando ella asiste al más adorable grupo de apoyo del cáncer de todos Ahí conocerá un compañero de sobrevivencia, Augustus Water, un confidente de un metro noventa, bien hablado, amable, simpático, estrella atlética, filósofo, poeta con six pack De seguro lo eres Ellos se conectarán con un libro cuyo título es tan pretencioso como Bajo la misma estrella Y compartirán su extraño hábito de hablar con personas realmente viejas Sigue a Gus en la heroica lucha de entrar en los pantalones moribundos de una chica Una lucha tan difícil que tiene que leer su libro favorito Ganándosela en una reunión con su solitario autor Y explotando la caridad del cáncer para enviarlos a unas soñadas vacaciones Solo para salir de la friendzone Te lo ganaste amigo DC para un film para mayores de 13 Que glorifica la edad apta para beber La amenazante vida sexual Y hacerlo en la habitación donde Anne Frank fue prisionera Sin consideración por la gente que va ahí en honor al holocausto No estoy seguro si esto justifica un aplauso pero... Ok Así que acurrúcate para un hermoso final donde nuestros desventurados amantes Tienen un momento de una verdadera felicidad juntos Antes de que todo se vaya al carajo ¿Qué es? Presentando lo difícil de ver las emergencias médicas Desgarradoras visitas al hospital Un cercano amigo queda ciego Rompen con ese amigo cercano por quedar ciego ¡Qué pedo! William Defoe siendo idiota al romper un sueño Los adolescentes con cáncer asisten a su propia práctica de funeral Funerales reales Y cuatro diferentes despedidas Suficiente Es muy triste Solo vamos a los protagonistas Protagonizado por Oh, ese es Ansel Él está tan ardiente ahora Enfermo McClubbin Jurassic Mami El tipo que mostró sus nalgas a todos en True Blood Idiota con pantalones Y Two Boys Esa mierda del cáncer apesta Él robó totalmente esa frase a un negrito Recuerda suscribirte para más Honest Trailers en español No olvides dejar tu comentario Con alguna frase que quieras que diga con mi épica voz EA Sports is in a game Oye, ¿qué es suculento? Snake Snake SNAKE